El caso bifurcado de Diddy Combs Hace pocos días se reveló información estremecedora de lo que sucedía detrás de las puertas de las mansiones de Puff Diddy. Fiestas que incluían una cama gigante de 50 pies colocada en el jardín y más de mil botellas de aceites para bebés adulteradas con drogas para someter a sus víctimas. Solo fueron algunas de las controversias en este caso. El condimento especial de sus eventos criminales eran sus decenas de cómplices. Poco a poco, aquellos artistas que teníamos en pedestales y admirábamos con devoción, comenzaron a caer uno tras otro. A la larga lista que parece no tener fin, ahora se sumó un actor a quien muchos llevaban en su corazón por sus papeles tan memorables desde los años 90 y que marcaron la infancia y adolescencia de muchos. Hace un tiempo, Will Smith había estado en boca de todos luego de su escándalo en los premios Oscar de 2022 cuando golpeó al famoso comediante Chris Rock para, supuestamente, defender el honor de su esposa. Luego de eso, el actor se mostró con un perfil bajo, tratando de que poco a poco las personas olvidaran ese suceso que manchó de alguna forma su tan perfecta carrera. Nadie esperaba que volviera a estar en el ojo de la tormenta, acusado de ser uno de los principales cómplices de los abusos de Puff Diddy hacia una gran cantidad de víctimas que se dice que llegaría a unas 3.000. El nombre de Smith en la lista de personalidades se sumó junto a Aston Kutcher, Demi Moore, Jennifer Lopez, las Kardashian, Paris Hilton, Naomi Campbell y Leonardo DiCaprio. Incluso el príncipe Harry de la familia real británica podría estar en esta lista. Sin embargo, ahora todas las miradas apuntan a Will Smith. Todo salió a la luz cuando las redes sociales estallaron luego de que se viralizaran imágenes de una de las fiestas que el rapero hizo en 2004 en su mansión de Miami. En las imágenes se puede ver al protagonista de Soy Leyenda disfrutando de festejos rodeados de mujeres desnudas en bandejas sobre las mesas como si de un pedazo de comida se tratasen. Los invitados comían la fruta y los postres que eran colocados alrededor de las mujeres completamente desnudas que debían quedarse quietas durante horas a lo que podría catalogarse como mesas humanas. Por supuesto, también salieron fotos del anfitrión, a quien se lo vio comer una frutilla cubierta de chocolate que sacaba de la bandeja en la que estaba una joven absolutamente estática e imperturbable de lo que estaba pasando a su alrededor. Esto nos hace pensar que probablemente las muchachas sobre las bandejas podrían estar bajo los efectos de alguna droga para mantenerlas dopadas durante los festejos. No solo apareció Will Smith en las fotos, también quedaron expuestos otros famosos como Owen Wilson y Bruce Willis. Ninguno de los actores parecía extrañarse de que hubiera una mujer posando como si fuera comida mientras tomaban café y se reían. La conexión entre Smith y Sean Combs comenzó en los años 90, cuando ambos artistas daban sus primeros pasos en la industria musical. Lo que comenzó como una relación meramente profesional, pronto se transformó en una amistad que los llevó a compartir muchos eventos de alto perfil, incluyendo un encuentro en 2003 junto a la leyenda del boxeo Muhammad Ali. El rapero, ahora detenido, no fue ajeno al escándalo de Will en los Oscars. Tras el incidente de la bofetada, Didi salió públicamente a defender a Smith y dijo textualmente, Will y Chris, vamos a resolver esto como familia en la Gold Party, en un intento de mediar en la situación y dando a entender que en una de sus fiestas locas iba a invitar a ambos para hacer las paces, quién sabe bajo qué extraño ritual que en cualquier momento podría salir a la luz y arrastrar también al comediante. Para complicar más las cosas, comenzó a circular una entrevista reciente que sucedió en el programa de Jimmy Kimmel, en donde P. Didi desmintió rumores sobre un supuesto triángulo amoroso entre Will Smith, su esposa Hada Pinkett Smith y Jennifer López. Es una locura, no sé de qué están hablando, fueron sus palabras exactas. Recordemos que López está en la mira, supuestamente como cómplice del rapero, cuando ambos fueron pareja en los 90, y que por esta revelación Ben Affleck habría cortado su relación con la cantante. Lamentablemente, no podemos decir que este escándalo se termina solo con Will Smith. Ahora parece que su hijo Jaden Smith también está implicado en todo, pero no como un cómplice, sino como una posible víctima. Los internautas recordaron un suceso que había sido inquietante e incómodo para muchos, cuando Will Smith besó a su hijo Jaden en la boca. Si bien para algunos fue un beso inocente, y hasta podría tomarse como algo normal entre padre e hijo, muchos otros opinaron lo contrario. En el clip, Smith agarró con fuerza el rostro de su hijo, mientras éste trataba de zafarse del agarre y del beso, que claramente no quería recibir. Esto ha llevado a algunos a especular que podría ser un indicio de abuso, y solo la punta del iceberg de lo que Jaden podría estar viviendo. Si bien este suceso no pasó a mayores, ha levantado sospechas sobre el papel del padre, y cómo no pudo haber protegido a su propio hijo de las garras de los más pesados en la industria. Al parecer, Will Smith no solo fue un invitado en las fiestas criminales, sino que podría haber tenido un papel de organizador de todas las situaciones turbias que ocurrían en ellas. Entre tanto escándalo, salió a la luz un video que rápidamente se volvió viral, en donde Jaden afirmó haber sido drogado en una de estas White Parties, cuando tenía tan solo cuatro años, lo que causó en él traumas emocionales que aún lo afectan. Según el hijo mayor de los Smith, su propio padre estuvo detrás de todo, y colaboró con Didi para destruirlo a él y a muchos otros menores. Además, tuvo el valor de mencionar a otra de las víctimas que podría haber pasado por lo mismo. Nadie más que Justin Bieber, reconociendo que lo que le hicieron al artista fue horrible. Recordemos que está la sospecha de que Justin Bieber podría haber sufrido abusos en manos del artista de hip hop cuando solo tenía 15 años, hecho que supuestamente habría revelado en su videoclip de Yumi, en donde mostró los horrores a los que están expuestos los niños en la industria. En el mar de teorías que inundan las redes sociales, como la que causó la cancelación de Beyoncé, hay una hipótesis que sobresale por sobre todas. Algunos usuarios han observado que un grupo de famosos ha optado por usar su cabello de color rosado, pero no por algo meramente estético, sino que habría un inquietante simbolismo detrás. Se cree que todo comenzó con Bieber, quien decidió teñir su cabello de ese tono como un modo discreto de rebelión. Este color sería para sugerir que dicha persona ha sido víctima de maltrato o abuso sexual. Al artista pop se le sumó Jaden Smith, quien también cambió su cabello a este tinte. A ellos también podrían sumarse Demi Lovato, Lady Gaga, Katy Perry, Pink, vocalistas de bandas de K-pop, Machine Gun Kelly y Megan Fox. Además de la amistad y su supuesta complicidad con el rapero, Will Smith también desató especulaciones sobre si habría participado en el asesinato de Tupac Shakur, quien fue pareja de su actual esposa, Hada Pinkett. Hada, quien también quedó en el ojo público por el escándalo de los Oscars, hace un año reveló que Tupac fue el gran amor de su vida, mencionando que fue su alma gemela y que si existía tal cosa como las vidas pasadas, definitivamente ella y el rapero asesinado habrían compartido varias vidas juntos. Si bien la teoría de la complicidad de Smith en el crimen del rapero sucedido en Las Vegas en 1996 quedó archivada y juntando polvo durante años, esta teoría revivió gracias al caso de Combs. Se dice que por este motivo, Hada Pinkett tendría malas conductas con su esposo, con quien actualmente viven en casas separadas y tienen una relación abierta. Por esta teoría, los fans comenzaron a especular que Hada Pinkett en realidad no era la villana de la historia, como tanto se pensó desde la polémica cachetada que Will Smith dio a Chris Rock. La mujer automáticamente mostró su rechazo por esta acción violenta por parte de su esposo. Al principio, muchos la señalaron como una mujer que no supo valorar el amor del actor, al menos hasta el arresto de Didi Combs que cambió por completo su imagen. Quizás Hada no pudo olvidar lo que su actual esposo le hizo a Tupac. Muchos creen que Will Smith pudo haber tenido celos de la relación de amistad que sostenían Hada y Tupac Shakur, lo que lo habría llevado a participar en el asesinato del rapero, pues sería él quien se interponía para que su romance finalmente fluctuara y pudieran ser pareja. Tal vez Smith sabía que no podría casarse con ella hasta quitar al otro hombre de su vida de forma definitiva. Si bien ahora Hada parece una víctima más de este submundo criminal de los famosos, en el 2023, Jaden reveló que las drogas psicodélicas han estado presentes en el seno de su familia desde siempre. De hecho, en el contexto de una conferencia llamada Psychedelic Science, el joven confesó que la persona que introdujo estas sustancias a su vida no había sido nadie más que su propia madre. Parece que todavía hay un trasfondo aún más oscuro de cosas que no sabemos sobre esta inquietante familia. El futuro próximo de Diddy Combs está complicado. Muchos artistas ya le dieron la espalda y muchos otros prefirieron guardar silencio, rogando que no salgan a la luz evidencias que demuestren que alguna vez tuvieron algún tipo de contacto con el anfitrión de las fiestas más polémicas de Hollywood. Quien todavía no le soltó la mano al rapero es su propia madre, que declaró sentirse devastada ante las acusaciones contra su hijo, que calificó de horribles mentiras. Además, la mujer afirmó que, aunque su hijo pudo haber cometido errores, no era el monstruo que muchos creían. La madre del rapero expresó su angustia al ver cómo su hijo se convirtió en objeto de burlas y críticas sin haber tenido la oportunidad de presentar su versión. Además, sugirió que algunas acusaciones podrían estar motivadas por intereses económicos tras el acuerdo con Casey Ventura, denuncia que no llegó a juicio porque terminó con un acuerdo económico. Cuesta creer que unos 120 acusadores, tanto hombres como mujeres, y en las que en su mayoría fueron menores de edad, incluyendo a un niño de nueve años, fueran meramente por un interés económico. Todo parecía ser que fue por demostrar al mundo el verdadero rostro de su agresor que abusó libremente a una exorbitante lista de víctimas que crece y crece y que comenzó desde los alocados años 90. El próximo 9 de octubre, Sean Diddy Combs comparecerá ante el tribunal donde sus abogados solicitarán nuevamente su liberación bajo fianza. Tony Busby, uno de los abogados defensores involucrados en el caso, afirmó en una reciente conferencia de prensa que muchas personas poderosas están vinculadas a los supuestos crímenes de Combs y que los nombres sorprenderán al público cuando sean revelados. El círculo se cierra más y más, y parece que ninguno de los famosos de Hollywood va a salir librado de esto. Muchos como cómplices, pero lamentablemente muchos como cómplices, pero lamentablemente muchos otros más como víctimas de estos monstruos con sonrisas resplandecientes que nos estuvieron engañando todo este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!